...visita de Vigo, Julio Vigo, aquí con nosotros, en persona y a todo color, señores. Nos pueden estar viendo en vivo por Facebook Live, y por aquí también está grabando la señora Silvia Castillo, también a su amado esposo, grabando aquí la entrevista. Vamos entonces, como no estábamos al aire ahorita, vamos a hacer la misma pregunta, ¿verdad? ¿Planes futuros? ¿Los planes futuros? Sí, los planes futuros van a ser por el momento ahora mismo un bolero. Voy a ir con un bolero, aparte de un bolero, pues también voy a hacer como si fuera, porque el hijo mío escribe, como es que mi esposa, y hay un numerito que hace tiempo lo escribimos, y tengo la idea, tengo la idea de hacer también algo juntos. Y los primeros, esos dos proyectos son los que tengo por el momento ahora, ya será para el año que viene, porque ahora mismo, pues sí quiero decir que estuve pasando por una situación de salud, ¿verdad? Y por eso me cogí este año suavecito. Pero ya el año que viene, pues, creo que si Dios lo permite, que yo sé que lo va a permitir, venimos con toda la fuerza por ir para abajo, por ir a la gente a gozar y que les guste el proyecto que venga. Habla un poquito de Jíbaro Guerrero. ¿De qué se trata Jíbaro Guerrero? Fíjate, Jíbaro Guerrero, eso se ve tan y tan, habla mucho de ese Jíbaro Guerrero, porque obviamente nos está identificando a nosotros como puertorriqueños. El escritor fue Wiki Pérez, que es un muchacho de aquí de Mayagüez, que lo estáis viéndole en Orlando, gran amigo mío. Y él escribe ese número, pero dentro del número hay unas situaciones en las cuales él se proyecta dentro de lo que él escribió, del huracán María. Y él, pues, enfatiza que hay una frase que dice, somos más los buenos. Porque, de hecho, así fue. No teníamos comunicación ni nada, pero sí estaba el que cooperaba, el que hacía la comida, lo proponía, aportaba. Y él, estando allá, pues, siempre estaba al tanto de lo que está pasando acá, ¿verdad? De hecho, él viaja, él a cada rato viene acá y vete a su tierra. Nadie, es como yo digo, yo estuve afuera, pero yo no puedo vivir sin este calor de Puerto Rico. Y es un calor fuerte, casa ahora mismo, pero me encanta. Eso es, para que quiera estar aquí, tiene que soportar lo que viene. Sí, señor. Entonces, pues, como le dije, es un Jíbaro Guerrero. Un Jíbaro Guerrero es eso mismo, que tiene que ver, obviamente, con eso mismo, con que somos luchadores, somos personas que siempre le metemos manos, pero, bueno, con esta isla tan pequeña, estamos alrededor de todo el mundo. Y con todos los problemas que tenemos socialmente, pues, pero nuestra isla, nuestra isla, la amamos a como de uno. Tenemos tremendos atletas, tenemos tremendos, son, tenemos ilustres, como... Figuras, figuras, figuras. Sí, tenemos este... Cantantes, actores, actrices. Mi universo, cuánta, mi universo, cuánta belleza hay aquí en Puerto Rico. Tenemos seis, creo que ya seis. Seis tenemos ya. Cinco. Cinco, cinco. Cinco, yo tengo seis, porque cinco más la que tengo ya. La que tiene en casa. Cinco, seis, 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 ya lo saben. Como está acumulando puntos, está acumulando... Eso es, chicos. Bueno, pues, vamos, ¿qué te parece? Tenemos las y 53, ¿verdad? Las y 53. Vamos, entonces, a que te despidas del público para despedirnos con Jíbaro Guerrero, ¿verdad? Sí, señor. Frankie, pues, mira, te agradezco de corazón que me hayas dado la oportunidad. Esto me da ánimo para yo seguir adelante con mi, ¿verdad? Con mi plan y mis proyectos. Y sabes que tienes un hermano y un amigo aquí. Igual aquí. Hoy, mañana y siempre, de verdad que sí. A ti mismo. A ti mismo. Muchas gracias. Y espero que les guste Jíbaro Guerrero. Y gracias por la invitación, por la invitación, no, por la participación aquí en el programa. Y gracias a doña Silvia también por estar aquí con nosotros. Y yo los exhorto a ustedes a que estén conmigo de nuevo el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde para otro nuevo encuentro de Frankie Álvarez entre amigos. Y recuerden que somos de Mayagüez. Aupicen a su pueblo, gente. Dios se los bendiga. Amén. A todos. Dios los bendiga. Jíbaro Guerrero. Gozando. Saludos, Miriam. A bienvenido. Hola, eh. Mira. Yo vengo de Puerto Rico, la tierra de los salseros. Tierra que destina salsa. Yo también soy un rumbero. Soy de la cuna de costos. De ventancias y de hielo. Por eso aquí yo te digo, soy un bíbaro guerrero. Por eso aquí yo te digo, soy un bíbaro guerrero. Tierra de grandes atletas, boxeadores, peloteros. Orquestas de grandes atletas, boxeadores. Por eso aquí yo te digo, soy un bíbaro guerrero. Muchas reinas de belleza que afuera dejan no puedo. Salcero de pura cepa, soy un bíbaro guerrero. Salcero de pura cepa, soy un bíbaro guerrero. Soy hermano de la conga, del tipa y el bongocero. Primo de los instrumentos que he puesto llevan un cuero. Soy hermano de la danza, de la bomba y de la reina. Soy hijo de la montaña y al guinar no soy arena. Soy hermano de la conga, del tipa y el bongocero. Primo de los instrumentos que he puesto llevan un cuero. Soy hermano de la danza, de la bomba y de la reina. Soy hijo de la montaña y al guinar no soy arena. Soy hijo de la montaña y al guinar no soy arena. Soy patriota hasta la muerte y aquí gritarlo yo quiero. No me quito ante la crisis porque somos más los buenos. Con orgullo se lo digo, con mi corazón sincero. Vengo a plantar mi bandera, soy un bíbaro guerrero. Vengo a plantar mi bandera, soy un bíbaro guerrero. Bíbaro guerrero. Proigo de la montaña y al guinar no soy takiego. Calidad no soy 그래요, con mi phases y aquí gritarlo. Bíbaro guerrero. Vengo a plantar mi bandera, soy un bíbaro guerrero. Vengo a plantar mi bandera, soy un bíbaro guerrero. Vengo a plantar mi bandera, soy un bíbaro guerrero. Y el bíbaro que lleva un cuero. Somos un patriarcado hasta la muerte Y aquí gritando yo quiero Don México ante la crisis Porque somos Bacos buenos Y de Mayagüez Saludos Tielo Rodríguez En Nueva York En Nueva York Saludos a esa gente De Japón ¿Cómo haré? Salta Vengo a plantar mi bandera Soy un divaro guerrero Y a la hora Vengo a fiar un pilar A nadie, a nadie Le tengo miedo Soy un divaro guerrero Voy pa' darte señores Conmigo no hay juego Soy un divaro guerrero Puerto riqueño y rumbero Soy un divaro guerrero Con cualquiera Con cualquiera me la juego Soy un divaro guerrero Le canto de corazón A mi pueblo Un problema ya pues Y a todo puertorismo Y a la entrada y afuera Un grupo, un grupo, un grupo Víjalo en todas las plataformas Víjalo en todas las plataformas Víjalo en todas las plataformas Y los videos están en YouTube También Víjalo en el canal Yo vivo Nadie me va a callar Víjalo guerrero Yo y yo y yo y yo Soy un guerrero Soy un divaro guerrero Soy un divaro guerrero Soy un divaro guerrero Vivo orgulloso de mi tierra Puerto Rico Me acuerdo que el año pasado Lo puso después de un periodo de aventura Bueno mis amigos Y así hemos llegado al final del programa En la tarde de hoy Dios me los bendiga a todos Gracias Julio Si señor Dios me los bendiga